Bueno gente de YouTube, hoy tenemos nuevas filtraciones de una remodelación de un modo de juego de Arsenal Así que bueno, para empezar con este video, antes les dejo una meta de 500 likes para este video, así que dale like Y bueno, para empezar este video pues tendríamos algunas filtraciones de una remodelación de un modo de juego que no es tan hablado en Arsenal Y es el modo de juego llamado Shooting Range Y bueno, quizá algunos se hayan escuchado este nombre o quizá otros no, pero les explicaré de qué va o de qué trata este modo de juego Bueno, este modo de juego primero es solo para servidores VIP, así que si tú quieres probarlo por tu propia cuenta Tendrás que ir a un servidor VIP o pedirle el servidor VIP a tu amigo, no sé, si tienes un servidor VIP pues bien Pero si no, tendrás que pedirle a otro amigo para poder probar este modo de juego ¡Qué buen servicio! Así que bueno, abres el panel del servidor VIP y en modo de juego selecciones el modo de juego de Shooting Range Y bueno, no selecciones ningún mapa ya que en este modo de juego solo hay un mapa en específico Que es el que se selecciona automáticamente cuando eliges el modo No entendí ni una chingada, así te la pongo eh, así te la pongo fácil Así que si quieres probar este modo de juego en otro mapa no podrás Y bueno, cuando inicie la partida pues en este modo de juego podrás estar con cualquier arma que quieras Si, dije cualquier arma que quieras Hasta puedes estar con un cuchillo admin Y bueno, algo gracioso que quiero decir Es que cuando salió este modo los desarrolladores no habían arreglado el anti-chill Y cuando te ponías un cuchillo admin y golpeabas te baneaba automáticamente Hasta hay un video de John Roblox cuando le pasa eso, la verdad es bastante chistoso Pero bueno, volviendo al tema pues en este modo podrás ponerte cualquier arma Y practicar tu puntería en este mapa donde hay objetivos por todas partes Para que puedas entrenar tu puntería Y la verdad esto es un modo bastante bueno ya que si quieres entrenar tu puntería Puedes hacerlo tú mismo en Arsenal En vez de irte a otros juegos entrenadores de puntería o aim trainers Y bueno, ya que ya les expliqué que va este modo Pues vayamos a las filtraciones Pues de primera filtración tendríamos un tweet en el Twitter de Midnight Crystal O sea, lógico un tweet en el Twitter, no sé que estoy hablando pero bueno Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y bueno, el tweet dice lo siguiente Objetivo visto Sí, este es el tweet pero no es solo eso el tweet O sea, si no sería como una pérdida de tiempo Sino que tiene una imagen bastante interesante Y como pueden ver se ve como Crystal está editando como una imagen En no sé qué programa sea, parece Photoshop Donde podemos ver a un delincuente en un dibujo Como si fuera un objetivo para matar Ya que también podemos ver una mira en su cabeza y su cuerpo Y la verdad es que me gusta mucho como se ve este delincuente O sea, de pasar a solo tener objetivos muy normales Como un muñeco o algo así Pues ahora podemos ver unos objetivos como de delincuentes Como que el skin del delincuente O sea, el dibujo se ve bastante bonito y bastante elaborado La verdad es que me ha gustado bastante Como ha quedado este dibujo Muy genial en mi opinión Y bueno, luego de unas horas Crystal posteó otro tweet Que tiene muchísima más información Y tres imágenes Y bueno, el tweet dice lo siguiente Estando gastando el día en trabajar la remodelación del modo de juego Shooting Range No está finalizado Pero acá tienen algunas imágenes de lo que va hasta ahora Y bueno, en este tweet hay tres imágenes La primera imagen como podemos ver Tendríamos como que una casa con ladrillos, puertas, ventanas Y un cartel que dice Woods Range Que bueno, si lo comparamos con la anterior casa que hay ahora en el modo de juego de Shooting Range Pues es otra cosa amigo, es otra cosa Esto es una mierda Esto es algo magnífico Es una casa mucho más nueva Y no es como una casa así normalita, no Y bueno, ahora como pueden ver Se ve como unas mesas en esta imagen Una malla y nada más Pero la tercera imagen es la que tiene mucho más contenido Así que bueno, como pueden ver en la tercera imagen Tenemos algo muy pero que muy épico Hay muchos detalles en esta imagen Así que se los contaré poquito a poquito Bueno, primero tenemos como que unas salas para disparar Donde tenemos la sala 1 y la sala 2 en la imagen En cada sala hay unas paredes para distanciar a los jugadores Y para que no se disparen entre ellos Y tenemos el objetivo del delincuente Ahí agarrado como en un palo Y un cartel que dice Woods Range Que en español sería el rango de la madera Y bueno, sé que esto no tiene ningún sentido Pero hay una skin que se llama Woods en Arsenal Y que es como que, no sé Un pistolero con una escopeta o algo así Y Range pues significa rango o algo así Eso es como un juego de palabras en inglés Y también tenemos como que un papel ahí La verdad, ese papel no sé que hice Porque no se ve en la imagen Pero supongo que será algo del modo de juego O algo así, no lo sé Pero bueno, la verdad es que le ha quedado muy bien Este modo de juego a Crystal Y eso es que Crystal ha dicho que todavía faltan algunas cosas O sea, todavía faltan algunas cosas, gente Todavía esto no es lo finalizado Esto puede ser algo beta Pero se ve muy bien este modo Y la verdad estoy bastante emocionado Porque ya salga este modo Algo que sería bastante genial Es que los objetivos se movieran en distintos lados Sería muy épico porque ahí podríamos entrenar diferentes cosas O que haya un botón como en los entrenadores de puntería Donde puedas seleccionar el movimiento de los objetivos O algo así para que puedas entrenar también otras cosas En vez de disparar y disparar a un solo objetivo Que sería un poco aburrido Y también algo que sería también bastante épico Es que se alejaran y se acercaran Y que por ejemplo Esa es una idea que se me dio en la mente Pero la verdad es que es bastante épica Y es que te imaginas que por ejemplo Si el objetivo esté muy lejos Lo disparas con un sniper Y te den algo como experiencia, dinero, un skin O un emblema La verdad sería algo muy, muy épico Y o sea, eso también motivaría a los jugadores A más jugar este modo Y también a más jugar Arsenal Ya que te darían recompensas Y la gente se emocionaría por eso, la verdad O sea, este modo la verdad está muy, pero que muy olvidado O sea, mira Te juro que no escucho que hablen de este modo de juego en meses Y eso que este modo salió en la Summer Update Part 3 O sea, en julio de 2021 Así que yo literal no lo escucho en meses No escucho el nombre de este modo de juego en meses Pero bueno La verdad estoy bastante feliz con los próximos cambios Que le harán a este modo de juego Que sí, la verdad necesitaba un cambio Y por último Algo imprevisto Pero mientras estaba haciendo el guión Pues lo vi Y bueno, tenemos una imagen más a detalle del modo de juego Que sé que lo puse muy tarde en el video Pero la verdad es que mientras hacía el guión Me busqué por si acaso Porque si no queda muy corto el video Y me encontré con esta joyita, gente Y bueno Me di cuenta de esta imagen Que la habían posteado en el servidor de Discord de Arsenal Que como podemos ver Es la misma imagen que la anterior Solo que podemos ver lo que dice el texto Que creo que a lo que se refiere el texto Es como que niveles de dificultad O cuántos metros está el delincuente El objetivo del delincuente La verdad no entendí mucho Porque literal no se ve bien Solo se ven algunos numeritos Y unos colores como Verdes, amarillos, rojos Que supongo que quizás el verde sea fácil Amarillo de normal El rojo difícil, algo así No lo sé Pero bueno, gente Para terminar este video Quisiera que me escriban su opinión De este cambio Que se le aplicará a este modo de juego Y que me digan si les gusta o no Así que escríbanlo en los comentarios También deja tu like Suscríbete con la campanita activada Y comparte el video con todos sus amigos Sí, con todos sus amigos Nada, mentira Pero comparte el video por favor No te olvides de volverte miembro Presionando el botón de unirse Y podrás conseguir recompensas exclusivas Y ahora sí Sin nada más que decir Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!